Amado Dios, me presento ante ti en este día con mucha alegría y esperanza para darte las gracias porque me permites la dicha de vivir un nuevo día, que hermoso es despertar cada mañana y sentir tu presencia en mi vida bendiciéndome, soportándome, avivándome y dándome fuerza y voluntad para salir adelante. Amado Dios, gracias por todas las maravillosas bendiciones con las que tú me colmas mi vida, gracias por mi hogar, por mi familia, pero sobre todo gracias por estar a mi lado, tú eres mi mejor y más fiel amigo. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti para darte las gracias por llenar mi existencia de amor en cada nuevo despertar, por el maravilloso regalo de la vida y por sostener en tus manos todas mis ilusiones, porque solo en ti confío y porque sé que tú siempre escuchas y das hermosa respuesta a mis oraciones. Gracias Señor por brindarnos un día más de vida a mí y a mi familia. Desde ahora encomiendo a ti cada una de las actividades que realicemos durante esta jornada. Por favor, cúbrenos con tu manto, ilumina nuestro camino con tu luz y colma nuestras vidas de hermosas bendiciones. Señor mío y Dios mío, al iniciar este bello día vengo delante de ti para darte gracias por permitirme ver y disfrutar de otro amanecer rodeado de tu amor, de tu bondad y de tu provisión, amado Dios. Hoy, justo cuando los primeros rayos del sol anuncian la llegada de un nuevo día, me acerco ante ti lleno de esperanza y confiado en que mi oración será escuchada, para pedirte que en este día me tomes de las manos y me guíes por caminos seguros de bendición, éxito y de prosperidad. He despertado en un hermoso hogar. Tengo salud, voluntad para alcanzar mis sueños. Siempre hay alimentos en mi mesa e incluso puedo compartirlos con los demás. Tú me das amor e iluminas mi camino con tu hermosa luz. Padre eterno, tú eres mi mejor amigo y es en ti donde están todas mis ilusiones y mis ganas de progresar. Hoy quiero poner en tus manos mi trabajo, mis proyectos, mis compromisos y mi vida entera, porque sólo tú sabes lo que es mejor para mí y confío en que me llevarás por caminos de amor, éxito y prosperidad. Por favor ilumíname con tu hermosa luz y lléname de fuerza para dar lo mejor de mí. Permíteme ser paciente, humilde y tomar decisiones desde la justicia y la bondad. Por favor cierra mis oídos a toda murmuración, colma mi mente de pensamiento de paz y líbrame del peligro, de la envidia y de todos aquellos que pretendan hacerme daño. Señor, en tus manos coloco mi ansiedad y mis preocupaciones, en tu sabiduría coloco mi camino y cada uno de mis objetivos y en tu amor coloco mi vida y la vida de mi familia. En esta nueva semana oraré con amor y esperanza y cada una de mis acciones serán para agradarte y honrar tu nombre. Y si por algún motivo tuviese que vivir algún momento de tristeza o dificultad, ayúdame a aceptar que en el camino de la fe hay luces y cruces, pero al final quienes confían en ti hallarán paz aún en medio de la más fuerte tormenta y que tú siempre escuchas y respondes a las oraciones de aquellos que claman con ilusión y esperanza. Señor, tú eres mi fuerza de cada día y sin ti no sé qué sería de mi vida. Por favor, nunca te alejes de mí porque siempre quiero caminar en tu presencia. Estoy convencido que tú me creaste para ser feliz, para vivir cada momento de mi vida con fe, pasión y esperanza y no para esperar a que las cosas simplemente sucedan. Por este motivo hoy me voy a poner en pie, voy a dar lo mejor de mí y trabajaré con amor para alcanzar todas mis metas y mis grandes propósitos. Pero mi trabajo sólo podrá dar frutos si tú estás conmigo, soportándome, dándome fuerza y sabiduría para salir adelante, aún en medio de los problemas y las dificultades. Señor mío y Dios mío, por favor, lléname de tu presencia, ilumina mi vida y la vida de las personas que amo. Por favor, llévanos por camino bueno, líbranos de la envidia que acecha del enemigo malintencionado y del mal, tangible e intangible. Te suplico que seas tú acompañándonos a lo largo de este día y que nos permitas cumplir con nuestras tareas y obligaciones de la mejor manera posible. Y si en algún momento de nuestras fuerzas se llegaran a diezmar, te pido que nos cubras con tu manto, que nos rodees con tu amor y nos ayudes a vivir con nuestra confianza puesta en ti. Ayúdanos a reconocer que tus planes son perfectos y que muy pronto esa situación que hoy parece una difícil prueba, se habrá de convertir en una hermosa bendición. Gracias, Señor, por haber cuidado de mí, de mi familia y de nuestro hogar durante la noche que ya pasó y gracias porque estoy seguro que de tu mano este será un día de bendición, de alegría y bienestar. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú haces en mi vida. Gracias por el hogar que protegió mis sueños y el sueño de mi familia. Gracias por el pan que hay en nuestra mesa y gracias porque sabemos que tú siempre estás a nuestro lado guiándonos por aquel bello camino que desde hace tiempo preparaste especialmente para nosotros. Amado Dios, hoy pongo en tus manos mi vida, mi hogar, mi familia y en nuestras luchas diarias. Por favor, ayúdanos a salir adelante. No nos dejes tropezar ni caer ante la tentación y danos hoy y cada día tu hermosa bendición. Amado Dios, en esta mañana quiero entregarte mi vida, la vida de mis seres queridos y todas nuestras ilusiones. Te suplico que nos mantengas a salvo del peligro que has hecha de las personas malintencionadas y de todo aquello que pretenda perjudicar nuestro bienestar. Gracias, Dios, por los amigos, por los compañeros de trabajo y por todas aquellas personas que puedo tocar en mi camino a través de lo que haga. Te doy gracias, Padre bueno, Dios de la vida, por los amigos que me regalas en el camino de la vida. Mis amigos me alientan. Señor, saben encontrar lo mejor de mí mismo. Me aceptan como soy y se alegran con lo bueno que tengo. Me ayudan a caminar con nuevas fuerzas y me estimulan a buscar nuevas metas. Ellos me acompañan, me aconsejan, siempre están atentos, dispuestos a ayudarme y a escuchar mis palabras. Me recuerdan tu presencia, Padre bueno, Dios de la vida. Tu presencia, compañera, peregrina a mi lado, siempre a la espera. Madre de misericordia, consoladora de los afligidos, refugio de los pecadores. Tú que estuviste unida al sacrificio de Jesús cuando derramaba la sangre en la cruz para el infierno de nuestros pecados, ten compasión de nosotros, pobres pecadores que no conseguimos perdonar. Haz que, cuando sintamos que nos quema el rencor, la rabia o el deseo de venganza, nos acordemos de ti. Haz que no olvidemos que tenemos una madre que nos ama y que quiere ablantar la dureza de nuestro corazón con el calor de su corazón inmaculado. Acógenos, Madre, en tu regazo, como un niño pequeño. Calma con tu sonrisa nuestra cólera. Consíguenos de tu hijo el don de disculpar, de olvidar y de no remover amarguras, y también el de amar y querer bien a los que no nos quieren bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dame tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a mucho más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.